Cuando vamos al colegio, siempre hay un maestro que nos alegra el día y se toma el tiempo para enseñarnos lo que necesitamos, no sólo en materia académica, sino también para nuestra vida cotidiana. Todo buen maestro, es dedicado, apasionado y profesional en todo momento. Esta es la historia del maestro del breaking. Vivo y Poe Uan. Poe Uan nació en Puerto Rico en 1971. Es miembro de los equipos Rocks of Res, Zulu Kings y Sta Elements. Se desempeña activamente como bailarín, profesor, juez y también como promotor de eventos en su país y en todo el mundo. Es bien conocido por sus excelentes habilidades docentes, por lo que también viaja por el mundo impartiendo clases y talleres de baile. De joven, se mudó a Los Ángeles, California, y actualmente vive en Melbourne, Australia, pero la mayor parte del tiempo se la pasa de viaje. Comenzó a bailar en 1982, a la corta edad de 12 años en su barrio, sin saber que lo que hacía como un juego, era una cultura. Antes del breaking, hacia popping y lacking, y como él cuenta en una entrevista. Eso era un juego para él y sus amigos. Luego comenzó a salir material documentado sobre la cultura hip hop, y entendió que lo que él veía como un juego era una cultura en crecimiento. El nombre Poe One, se lo dieron cuando era niño. Fue alrededor de 1984 a los 14 años. El nombre vino de dos chicos que eran de Brooklyn, B.O.C. y Zoe. Le quitaron la P.A.P.E.C. y la O.E.A. Zoe. Antes de eso, su nombre era Nes, que significaba, estilo interminable. Nasty Nes de Puerto Rico, fue su maestro durante su juventud y debido a eso él solía llamarse Pequeño Nes. Poe One, creció en una familia disfuncional. Luego de que sus padres se divorciaron, fue criado por su madre, pero sentía un vacío en su corazón. Pero logró llenar ese vacío en el hip hop. El breaking, le dio todo lo que es hoy. ¡Si te gusta el culo por su madre! ¡Si te salvo gigante! ¡ hyvin! ¡Si te salvo! ¡Isla suerte gritas! ¡Ever looking!" ¡Ever Como buen maestro, Poe Wan aprecia y respeta todos los estilos de baile. Un bivoy o vigil debe hacer más que trucos. Debe interpretar la música y no importa el estilo o los movimientos que use, lo que importa es el enfoque que le da a sus movimientos. Cuando era joven, no le daba mucha importancia a su cuerpo, pero ahora que se hace más viejo ha aprendido a escuchar su cuerpo, estira todos los músculos, toma mucha agua y no bebe refrescos, gaseosas o jugos artificiales así digan 100% natural. Es difícil para los amantes, del hip hop hacer esto, porque los yams duran todo el día. Tienen perritos calientes y papas fritas. Poe Wan trae sus propias comidas. Fruta, en lugar de papas fritas, naranja o un plátano. El petasio es excelente para los calambres. El heitore no es real, no es bueno para tu salud. Toma un poco de agua con sal marina, tu cuerpo estará bien. Estas cosas son difíciles, pero son el factor clave para tener un cuerpo saludable. Cuando eres joven, cometes muchos errores, y esos errores tendrán repercusión en el futuro. Poe Wan enseña a los jóvenes a cuidar su cuerpo, comiendo sano y haciendo ejercicio. Los malos hábitos traen consecuencias, y no esperes a estar lesionado para empezar a cuidarte. El breaking es más que simples acrobacias, el breaking es un baile de lenguaje. No importa el estilo o los movimientos. Lo que importa es que te expreses y seas feliz. Si el video te gustó, suscríbete y comparte las enseñanzas de Vivo y Poe Wan. Dale me gusta y comenta qué otra historia quieren, en el próximo video. Sin más nada que agregar, me despido. Nos vemos en el próximo video.